La gloria y la belleza de la humanidad Quiero tener mano a los que ignoramos Siempre nos profeta tu voluntad Los que peregrinos se entiendan en paz, luchamos a mí y nos dan nuestros dolores. Te invocamos, Madre, Reina de las Cielas, sabiendo que tú estás siempre adentro. Nos guías conmigo, dos formas de amores. Santa María, Madre de los Cielos, santa defensa de la humanidad. Gente humana, para los que ignoramos siempre nos proteja tu bondad. Es Rosario, Señora, en tu esclavo de la fe, de amor encendido en tu devoción, son sus misterios, los preciosos solares, pero no tenemos brazos creados en tu corazón. No nos olvides, Madre Amorosa, en el momento de nuestra vida. Madre Amorosa, Madre de los Cielos, 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 Madre de los Cielos,